Para resolver siempre una fracción con exponente negativo, aplicamos esta propiedad, que consiste en invertir la fracción. El 16 ahora va a estar arriba y el 1 debajo. Luego, en el exponente se pone el mismo exponente, pero sin el menos, solamente el 1. Ahora, dentro de la fracción, la división 16 entre 1 es exacta. 16 entre 1 sale 16 y el mismo exponente 1. Pero cualquier número con exponente 1 es el mismo número, así que respuesta 16.